Hey, si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte activar la campanita para no perderte ningún contenido Y ahora sí, os dejo con el vídeo, chao chao Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro Draw My Life Bienvenidos a un creepypasta que se ha hecho muy famoso hace muy poco, literalmente Vamos a reaccionar a Momo Ese número maldito que tanto furor causó en las redes sociales Que tanto miedo supuestamente daba y al final pues no era más que una escultura o no sé qué Bueno, lo vamos a ver, vamos a ver este Draw My Life que ha hecho Tic Tac Drago hace unos meses A ver que nos cuenta sobre Momo, pero no antes sin haberte suscrito al canal, haber dado un like Haber activado la campanita para no perderos nada de lo que subo, porque subo vídeos muy chachis pistachis Y bueno, yo creo que te recomendaría que dejaras un buen like, una buena suscripción y todas esas cosas Y te pasaras por su canal a darle amor por dejarme reaccionar a todos sus vídeos Así que ya sabes, si te has suscrito ya, déjamelo en comentarios y yo te doy un corazoncito, ¿vale? Porque obviamente si tú te suscribes yo te doy un corazón porque me caes así de bien, amigo Dicho eso, os dejo el canal de Tic Tac Draw en la descripción El vídeo es cortito, dura 3 minutos 20, así que bueno, será una reacción cortita Pero va a merecer la pena, o eso espero Hay que tener en cuenta que este Draw My Life está subido cuando estuve de moda Así que pues hablan como si fuese ahora, pero ya fue antes No sé si me entendéis El caso, que vamos a darle 3, 2, 1, ya Una nueva leyenda urbana sobre un número maldito ha invadido internet y los comentarios de nuestros vídeos Momo lleva con nosotros unos días, pero ya se ha convertido en uno de los virales creepy del año Este curioso juego de WhatsApp está aterrorizando a usuarios de todas partes Como amantes de lo oscuro que sois, sabemos que estáis deseando agregar el número a vuestros teléfonos y jugar Pero os queremos recomendar que no lo hagáis Puede ser peligroso, pero no de forma sobrenatural Al contactar con este número desconocido te puedes exponer al robo de información personal Al intento de extorsión y al acoso cibernético Así que primero de todo, no lo hagáis Disfrutad el viral, pero desde la distancia Gracias tiktakers Después de la advertencia, pasamos a hablar del fenómeno de Momo Todo comenzó hace unos días a partir de un supuesto reto que surgió a modo cadena de WhatsApp Un usuario de Facebook compartió en su muro una imagen de una extraña figura Un rostro de mujer con ojos grandes desorbitados, sonrisa siniestra y pelo negro de aspecto graso El busto terminaba con unas garras negras espeluznantes En la descripción aparecía un número de teléfono con prefijo nipón y un mensaje en japonés que significa La gente me llama Ellie Se ve que cuando agregas el contacto en WhatsApp En su perfil aparece la perturbadora imagen con el nickname de Momo De ahí su nombre Rápidamente se hicieron virales capturas de pantalla y vídeos de la gente hablando y retando a Momo Que en teoría es capaz de responder en varios idiomas y entablar una conversación Los memes y los vídeos de youtubers intentando ponerse en contacto con ella Hicieron que Momo se expandiera a gran velocidad Entre las historias que se cuentan sobre la gente que le escribió a Momo Hay algunas en las que al parecer el terrorífico usuario tenía datos sobre su vida personal También denuncian que Momo te envía fotografías siniestras e improperios El reto de hablarle a Momo tiene muchas variantes Entre las que se encuentra escribirle a las 6 de la mañana, la hora maldita O no permitir que Momo escriba más de dos veces seguidas Cuando uno ve por primera vez la imagen de Momo se espanta rápidamente Es como la imagen de un espectro bastante realista Pero tranquilos, que no es real La figura de Momo procede de una escultura expuesta en Vanilla Gallery Un museo ubicado en el distrito de Ginza, en Tokio Este sitio es conocido por hacer exposiciones de arte alternativo y a menudo de tipo terrorífico Y aunque no se sabe el nombre original de la escultura ni del artista Se cree que en 2016 formó parte de una exposición sobre fantasmas y espectros La escultura humanoide de la mujer pájaro llamó la atención de muchos de los visitantes de la galería Y se pueden encontrar varias imágenes en redes sociales de gente tomándose fotos con la escultura Desde la aparición de Momo han surgido gran cantidad de números de teléfonos que simulan ser el inquietante ser Así que detrás de toda esta broma creepy puede haber muy malas intenciones, más allá de asustarnos Tened mucho cuidado en aceptar amenazas y no entréis en ningún enlace que os envíen Lo que sí podéis hacer es disfrutar de los memes que llevan apareciendo toda la semana Y recordad lo que os decimos siempre No creáis todo lo que aparece en internet Pues ahí está la historia de Momo, del fantástico Momo Que era una escultura que se llevó a cabo en Japón Y oye Está muy bien la verdad Es una escultura rara porque tiene pies de pollo No sé por qué Pero está bien, está bien Así que bueno, poco más Esta leyenda ya ha pasado hace unos meses Este viral ya ha pasado hace unos meses también Pero bueno, aún así, tened cuidado por si todavía tenéis curiosidad sobre Momo Cuidado con los números de teléfono No vaya a ser que os hackeen y os vayáis un poquito a la caquita Así que poco más Espero que os haya gustado Recordad un like, una suscripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo, un abrazo Bye